¡Gurr! ¡Pausa la société! ¡Llegó el cuco! ¡Con yo encima de ti! ¡Ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Te lo ves! ¡Uh! ¡Decora! 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 Que no, que no, pero que buena que está Eh, 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 eso Esos ojitos y sus labellons Me ponen locos y sus cinturas Qué chulerías. Y como rosa. Qué chulerías. Esa muchacha. Su cuerpecito, y su cintura, que chulería, como mamá mía, y como rosa, que chulería, esa muchacha, y su cintura, y su cintura, que chulería, esa muchacha, que chulería, esa muchacha, y su cintura, con su cintura, con la palda todo el mundo, Chiba, 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 Xiba, Xiba, de chora, Ese corillo, ese corillo Esos hojitos, su vuelvecito, me pone loco Con los caminos, que chulería Como tío, y como los Que chulería, esa muchacha Y sus vuelvecitos, me pone loco Que chulería, que chulería Esos hojitos, esa muchacha Está como Ande Para ti, para ti Para ti, para ti Hay hombres Decora, 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 decora Chiva, 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 Chiva Chiva, Chiva, Chiva Bárbaro, Chiva, Chiva Chiva, Chiva Coco, Lilo Me llena y no me I love you, Carmen Chiva, Chiva, Chiva Chiva, Chiva, Chiva Chiva, Chiva, Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Chiva, 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 Chiva Gracias por ver el video.